hola 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 bienvenidos al estudio bienvenido a miniaturas de study war game donde las miniaturas son las protagonistas el plástico ameritrash como le quieran llamar bien chicos hoy estamos nuevamente con room and bones esta segunda edición y con esta segunda caja de expansión también llegada al estudio esto es de la empresa culmina o no ya vimos en una entrega anterior varias son las expansiones que hayan salido de este juego un juego con una segunda edición precisamente por sus mejoras y la calidad de juego que es sobre el tablero ya les comentaba un vídeo anterior que es un juego muy 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 altamente recomendado para la familia familiar puedes jugar con tus chicos está realmente por lo menos en el caso de padres nos toca este tratar de entender de entretenerlos no de alguna manera bien al grano este es el set de expansión 2 este es el set de capitanes y como les había dicho en el vídeo anterior y todos los se vienen tematizados en este caso vamos a conseguir a los personajes o personajes de cuentos de hadas o de películas de fantasía ficción por este lado está el capitán david jones de los piratas del caribe por acá tenemos iron club una sátira de un personaje que desconozco por acá el capitán garfio aurelio voltaire y de este lado la ya conocida tinkerbell o campanita que en este caso le colocaron terrible team ok o campana terrible bien este es otro set de la misma saga vamos a ver qué aporta nuevamente a nuestro juego de rumbo 11 con edición no sé contar vamos con el corte como yo les había comentado todas las expansiones están viniendo tematizadas con sátiras de películas de verdad bien agradable una miniatura muy bonitas esperemos como les decía la vez anterior verlas ya pintadas en el estudio se las vamos a mostrar pronto a través de nuestras redes por lo menos en miniaturas estadio wargame facebook pueden ver claramente todos nuestros trabajos tanto de terrenos escenografía como de en el caso de las miniaturas bien ya les comentaba en la entrega anterior que este es el nuevo diseño de las tarjetas para hacer con type de roman bones el nombre del personaje una ilustración del mismo por supuesto en la parte de abajo una habilidad especial en este caso de david jones su valor de salud o vida y por supuesto una cantidad de habilidades y unos slots que pueden ser mejorados elevados y evolucionados a antojo del personaje perdón del jugador por este lado los iconos que representan el tipo de carta que pueden ir colocadas sobre estos espacios y el valor monetario o el costo de monedas que a su vez esas monedas serán conseguidas al destruir enemigos al matar hordas al matar otras bandas bien este acá dentro de este pack esta es la parte adversa de la carta están todas las o las cuatro fichas de personajes para cada uno de estos personajes bien el primero que tenemos hoy es al capitán david jones ok esta especie de molusco que ya a los que conocen piratas del caribe lo han visto y esperemos como les decía ya en una futura entrega les vamos a mostrar esto todo pintado para que vean la calidad de miniaturas o la calidad de esculturas que ha tratado de forjar en este caso la gente de culmina y por este lado tenemos a iron club vamos a mostrarlo aquí está este es iron club ok ya luego también les mostraremos con su respectiva imagen ok luego por acá tenemos a aurelio voltaire con su guitarra sus detalles realmente bonitas esperemos bueno como les digo sacarle su buen detalle por aquí tenemos a terrible fairy ok en la terrible una pose bastante bonita bastante llamativa los colores están bien chéveres a la hora del despliegue dentro del tablero y por último tenemos las cartas de mejora que vienen en este pequeño mazo evidentemente ya les comenté que el icono debe concordar con el icono de la carta para poder ser colocado encima el nivel 1 el costo de evolucionar por detrás del nivel 2 y por supuesto abajo todo lo que aplica a sus nuevas tiradas de sus nuevos atributos bien esto es lo que contiene la segunda caja esto es capitanes ok para rumen bones se contar esperemos les sirva de ayuda para aquellos que aún no disponen del set que vean que puede contener que pueden conseguir de ella nada no queda más por decir cualquier sugerencia comentario lo esperamos en la caja de comentarios por favor activa la campana no cuesta nada como ya les he dicho se les quiere hacemos todo con mucho cariño y realmente nos ayudarían sus pulgares arriba y por supuesto sus suscripciones nos vemos en una próxima entrega chao